Bienvenidos a la nueva propiedad de Mocaza Boutique. Estamos acá en el edificio ícono de Merceto en Santa Lucía, el edificio Valco, que fue construido en el año 1922, terminado en el año 1924, de los arquitectos José García Moreno y José Arteaga. Bueno, esto. Maravilloso. Maravilloso, ¿cierto? Sí. Bueno, este es un edificio que se caracteriza, como lo dice su nombre, edificio Valco, porque tiene ventanas redondas, pequeñas, chiquititas, y también la forma como lo diseñaron por afuera simula un barco. Este es un departamento estudio que está ubicado en el noveno piso que tiene vista al cerro, y eso es muy bonito. Es súper iluminado. Y este es el espacio de la cocina que les queríamos mostrar. Es una cocina bastante amplia, bueno, falta la cocina, el refrigerador, pero así todo, si uno quiere un espacio, o sé, bueno para cocinar. Acá tiene un hall de acceso donde puedes poner un arrimo, un espejo, algo para colgar, que también está bien bueno. Bueno, entrando a mano izquierda, tú lo puedes armar como tú quieras, pero este departamento estudio tiene casi 50 metros cuadrados, es muy amplio, y nosotras con la Dani, porque estoy acá con mi amiga también que está trabajando con nosotras, dimos vuelta a la cama en esta posición, mirando el cerro, que lo imaginamos en la mañana, despertar con esa vista, pero también queda muy bien la cama hacia el otro lado, ¿cierto? Sí. Hacia allá. Lo bueno es que en cualquiera de las dos posiciones te queda todo este espacio para cansitar, para ir directamente al baño, se lo vamos a mostrar así por ahora. Muy lindo. El baño también es amplio, tiene al principio un lavatorio, se podría decir, y después viene la ducha con la tina. Y muy luminoso además. Muy luminoso. Otra cosa que nos gusta harto de este departamento, que tiene buenos clósetes. No sé, uno, clóset dos. Se aprovechan muy bien los espacios, porque también en este edificio antiguo tenemos aproximadamente entre 2,40 o 2,50 de altura. Este no lo medí, pero sé que mide más o menos eso. Bueno, este es el gran espacio, living comedor, digo gran porque de verdad que es bien grande. O sea, puedes poner una mesita de comedor, un sofá. Almarlo como tú quieras. Con una vista espectacular. Sí, esto es lo más lindo. Sí. Estar al lado de un pulmón verde de Santiago, la verdad. Y todos los panoramas que hay por el barrio Las Carrias. Claro, o sea, caminando. Sí. A todos lados. ¿Cierto? Sí. Así que llamen ya, porque estos se van rápido.